Música Muevelo, muevelo, pica, lo corta, lo muevelo, pica, lo corta, lo inhala, lo En la calle hay malandros que quieren quitarme mi queso Pero yo no me dejo, soy perro y persigo mi hueso De nadie me dejo, te huelo los sesos Me busco mi peso, mi flow tiene peso Todo el cuerpo lo tengo tatuado Mis negros están en la calle y están atacados Bien empastillados, están alterados Están en la calle, bien camuflajeados Soy un trap boy, I'm a trap boy Soy un trap boy, I'm a trap boy El güerito no se relaja, el güerito no se relaja Todos quieren probar mi queso, todos quieren probar la vaina El güerito no se relaja, el güerito no se relaja Y no pueden con mi tumbado, mis perros te lo arrebatan Solo quiero hacerme rich, quiero ser un joven rich El dinero está en mi mente, quiero ser un joven rich Tú no eres un tramposo, soy la boy y es el king Tu mujer me está llamando, me quiere chupar el dick Afuera en la calle, estoy esperando a que gane mi ganga Gracias por ver el video